Muy buenas noches, estimados colegas y amigos, bienvenidos a una nueva ponencia, charla de nuestro ciclo de conferencias técnicas de animales de compañía de la empresa Montana. Somos una corporación regional con presencia en Chile, Ecuador y Perú, enfocada en brindar soluciones integrales para agricultura, nutrición y salud animal, bioseguridad, programas de desinfección y control de plagas. Antes que nada, para quienes recién nos escuchan por primera vez, presentarles nuestra línea de productos, ¿no? Como animales de compañía, tenemos diferentes productos para las diferentes necesidades de la mascota, tenemos productos ópticos para lo que son oídos, antiparasitarios, anestésicos, antibióticos, reconstituyentes, sprays antipulgas, limpiadores ópticos, línea de shampoos, ¿no? Y el día de hoy vamos a tener la charla denominada técnicas para optimizar el baño y corte de la snausa, ¿no? A cargo de del señor estilista canino, Saúl, Saúl Cabrera. Sin embargo, antes de poder pasar a presentarlo, quiero hacer un recordatorio, un recordaris de nuestros distribuidores en provincia. Sí, tenemos a lo que en Trujillo y Nororiente, Casinelli en S.A., tenemos en Iquitos, Amazon Bet, en Huancayo y Oriente, Montanita, representaciones en multiservicios, en Chincha y Caipisco, Animal Life Bet, en Arequipa, en MiBet. Recordando también nuestros distribuidores en Lima, CaliBet, ConBet, Farmibet, San Martín 33, H&S, representaciones Durant, Bet Products y Continental Bet. Sin mayor preámbulo, quiero presentarles al estilista canino Saúl Cabrera. Él lleva siete años de experiencia como groomer, capacitado en Venezuela, Colombia y Perú. Tres años de experiencia en preparación de perros para shows de belleza, ganador de la primera competencia de grooming en Perú, Expo Grumer 2018, y propietario de Saúl Cabrera Pet Grumming Salón. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Saúl? Perfecto. El día de hoy, él nos va a ver una demostración de todo lo que es el tema de grooming canino. Sí, sin mayor preámbulo, Saúl, te dejo para que puedas hacer la demostración. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos acá para empezar nuestra demostración con este ejemplar de la raza schnauz. Vamos a dar tips y técnicas de cómo optimizar el trabajo en el baño y corte, en esta raza. Vamos a hacer la demostración del corte, del baño, del secado. Y vamos a usar productos de la lima taca, para hacer la demostración del cliente, en lo que se refiere al baño. Entonces, vamos a empezar de una vez. Al principio, nos acostumbramos a hacer toda la zona higiénica, toda la zona, digamoslo así, sucia del perro, que es la zona que está más en contacto con el piso, la zona que más entusiasmante. La hacemos primero antes del baño. Si tiene mucho pelo, como en el caso de este perrito, lo quitamos también antes del baño, para poder agilizar un poco el trabajo del secado del baño. Mientras menos pelo tengamos, es más fácil bañar y secar este tipo de peladas. Entonces, vamos a empezar con el que se corte higiene. Primero, empezamos despejando la zona de las almohadillas, estos pelos de acá abajo. Ya que a veces encontramos nudos, piedras, ramitas, cosas acá adentro, que no salen fácilmente con el baño. Entonces, los retiramos antes de, para que nos sea más fácil, la limpieza de esa zona. Acá iniciamos limpiando toda la zona de las almohadillas. En este caso, utilizo una cuchilla con un número bien bajo, para dejar bien limpia esta zona. Normalmente utilizo un número 30, una cuchilla número 30, para que no se quede bien limpia, porque hay tanto perro. Ahí. Igual es el puerto de la zona de las almohadillas, antes del baño. A veces parece que, si no es bastante la unión, no es bastante crecida, puede sagrar un poco. Entonces, si ya el perro está bañado, y nos ocurre eso, se nos va a ensuciar un poco el pelo, entonces tendríamos que esperar a lavar la patata. Por eso hacemos esas cosas siempre antes de bañar. Igual que la limpieza de oídos, la limpieza de oídos también se hace antes, por la misma razón, si el perro llega a tener alguna suciedad, alguna secreción, que luego puede soltarla, después que el perro está bañado, nos pudiera ensuciar esto, y va a oler, va a tener un poco fuerte, cosa que no queremos, después que el perro está bañado. Entonces vamos a limpiar el perro de oídos, vamos a usar el limpiador Free Pets, de Laboratorio Montana. Aplicamos un par de puffs, y procedemos a limpiar el pabellón de la orilla. Solo limpiamos el pabellón, no limpiamos en profundidad, a menos que el perro tenga la cantidad de sedumen, y podemos limpiar un poco más allá. Si el perro está en una orilla, en condición normal, solo limpiamos la parte del pabellón. Vamos a aplicar un poco acá en el pabellón. Y limpiamos, con algodón. El limpiador nos ayuda a limpiar, para ayudar a limpiar todas esas zonas que están. Aquí hay muchos pliegues, que tienen ensuciarte muy rápido, entonces nos ayuda a limpiar esos pliegues. Aplicamos con el corticienismo. Ahora vamos a hacer la parte de la panza. Esta está un poco hecha, pero vamos a hacerlo de nuevo. Acá vamos a limpiar, todo lo que es la zona de la panza, hasta donde comienza el ombligo. el ombligo. Más arriba no, porque ese pelo lo vamos a necesitar, a la hora de revisar el cuerpo. En la parte trasera, también es zona higiénica, zona que se ensucia con facilidad. Entonces, en este caso vamos a limpiar toda esta zona. Esta sí la hacemos con una cuchilla un poco más alta, sería la cuchilla número 10, para que nos quede un poco de peligro de protección. Acá debemos considerar, la hora de pasarla mágica, no pasarla directamente por encima del ano, ya que sería un poco riesgoso para el perro. Podemos pinchar esa zona. Entonces, la pasamos de la siguiente manera. De un lado, y hacia el otro, para no lastimar. Ahora, como les decía al inicio, yo suelo, quitar esa cantidad de pelo, antes de mañana, para así, no usar tanto, tantos productos, y que sea más rápido, el tema del baño, porque tengo menos cantidad de pelo. Entonces, voy a comenzar, limpiando la zona, interior de la oreja. Esta zona, acá le paso la cuchilla número 30, también, para que me quede más limpia, ya que es una zona, entonces, siempre hay decreción de oído, y también se estucia con facilidad. La otra. Acá, para hacer más fácil el trabajo, puedo colocar mi mano, debajo, de la oreja, para hacer, para hacer que esté en plano, y que no se me mueva. De esa manera, puedo hacer más fácil, a la hora de pasar la máquina, con mi mano detrás, y ahí paso. así la oreja, como se me mueve, de un lado a otro, y puedo recortar, con más facilidad. Vamos a recortar, también, el pelo de arriba. este lo hacemos, con cuchilla número 10, para que no nos quede, tan gelado. Marcamos, todo el borde del oreja, en el borde del oreja, hasta la punta. con la otra, en la misma mano. ¿sí? No, no. Acá, sí utilizo, la cuchilla, 4, 7F, para no dejar tan pelado esta parte de arriba no se deja tan pelada ya que puede traer más problemas a largo plazo entonces le damos una cierta cantidad de pelo y de protección y eso nos lo da la cuchilla número 7 al ser precorte no necesito que me quede bien projito el corte, solo necesito deshacerme de una cantidad de pelo entonces solamente el exceso al mismo ya luego del baño esto lo podemos acomodar y que nos quede mejor pero si iniciamos ya marcando un poco el corte sin llegar a hacer el corte completo o total marcamos hasta cierto punto para tener ya un avance normalmente tengo dos cuchillas de este tipo entonces tenemos una para esto para hacer el estudio para hacer este tipo de trabajo y tenemos otra ya para hacer limpio una que está más bien que está nueva para que quede un trabajo mucho más limpio más parejo y esto ya vamos a hacer el baño y así ya debemos tener una cantidad de pelo para bañitar entonces se tiene un poco más bien el momento de hacer el baño el baño está bien bien sucia para la limpieza adicio champú para sacar bastante suciedad un champú que tiene efecto acondicionante y ese también tiene ese efecto antipulgas por si acaso hay una limpieza por ahí pues vamos a usar de base para quitar la suciedad y totalmente dado uno para quitar suciedad más específico dependiendo las características que tengamos con el gas de ella un champú de belleza integral un champú también neutros para hidratar la piel y el pelaje un champú de sus champú libres de sales y para ver por lo que van a apuntar a la piel esos son los dos que vamos a usar el día de hoy con ella así que ya vamos al área de la piel y ahí está empezamos humedeciendo todo el pelo con agua temperatura temperatura tibia para frío para caliente que sea más agradable para la mascota el papá tiene las zonas que tienen más pelo para que el producto pueda penetrar allí y atendiendo su trabajo acá algo muy importante a la hora de hacer el baño de mojar la cabeza yo no suelo colocar algodones en un oído es una práctica que se hace comúnmente pero yo no lo hago por el riesgo de que el algodón se moje y puedo ingresar agua al oído solamente tapo el conducto esta es mi forma de hacerlo tapo el conducto con mis dedos y ahí encima coloco el agua el agua en forma de regadera es fácil para no molestar al de que el agua en esta posición el agua va en dirección hacia abajo y no hay forma de que entre al oído igual la cara un poco de blanco un poco del otro para así no tocar el área de la nariz y podemos poner el pie esta cantidad de noza en la mano empezamos a aplicar en las olas yo comienzo por las zonas de las patas porque generalmente son las que están más sucias y así después cuando voy a hacer la parte de arriba el champú ya va haciendo efecto en las patas y así quedan mucho más limpias van a ver bien bien sucia y en el primer año la cantidad de sucio que tiene para evitar un segundo año y obtener mejor resultado en las zonas cercanas a la conmercada o colocamos el champú más que tengamos por el cuidado que deben tener los chafas en la vista o la que tanto puede usar la cara el champú y cual de el genico igual tiene poder de limpieza venimos saludar a evitar el riesgo en las zonas sensibles del perro son la cara los pejos procedemos a retirar el primer champú siempre trate a la hora de hacer el baño y la fregadera no esté tan a distancia porque eso molesta al perrito cuando la una le cae de arriba entonces trato de acercarme lo más posible con la pegadera para prestar el menis reparte que todos los puntos de la característica normal se debe retirar al 100% no puede quedar recibos de ningún producto en la tecnología del perro para que se puede detraer un producto de mano recuerda sacar muy bien todos los productos que utilices para que nosotros nos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Si existía aquí, la piel que tenía que tener la piel, la piel, para poder tomar la limpieza cognitiva. Acá como pueden hacer el paso así, de lado a lado, para no pasar directamente en la zona. De la zona de la nariz. Entonces, de un lado, a otro. Ya en este segundo van, se pota el de limpieza del chapú. Ya acá, si toca, ya sabemos que está limpio, está más suave el pelo. Esto es que está retirado un muy bien producto. Al haber hecho el corte al principio, hay un atestado. Para sacar mejor el producto, tener la cantidad de pelo para tener un color muy bien. Si hubiese tenido esa gran cantidad de pelo que tenía al inicio, me hubiese sido un poco más complicado. Gracias. 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 Gracias, Dios. Hola, profesora, cozora, ¿quién estáando la voz? a la hora de pasar por el perrito, para no molestarle tanto. Y aquí también vamos abriendo el pelazo. De una vez, como se ve allí, ya casi estirado, casi seco, sin necesidad de actuar. Recuerden que todo lo que hacemos con los tribunales debe ser lo menos invasivo de aquí, ¿eh? Entonces, déjenme luchar con las molestias que le causan las pecadoras. Lo importante es que no nos puede quedar ningún rastro de humedad en el torno a la hora del petado. Tenemos que asegurarnos de sacar muy bien el exceso de agua, toda la cantidad de agua y humedad que nos pueda quedar. La temperatura en nuestra pecador, temperatura muy alta. No pida aire ni caliente, ni aire frío, ni aire mejor moderado. Por eso podemos acercarla un poco más al perrito. Tener cuidado. Hay cortadoras que... Tener un aire más caliente. Entonces, tendríamos que hacerlo a distancia más lejos para evitar... ...alguien existencia que no parla habita. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Y también elciamo. ¿Cómo se ven en la cámara? ¿Cómo se ve allá? ¿Y cómo se ve aquí? ¿Cómo se ponen? una cara, un poco, como si va a un dedo, que va a ir a abrir los dedos, quedando un poco, es más fácil para ello. Y siempre tener cuidado de no apuntar directamente a los ojos y atacar el aire de las pecadoras. Ya está casi, casi completamente seco. Ahora vamos a pasar con la secadora de mano y empezar a estirar el pelo hasta prepararlo. La secadora de mano es igual que estamos en una temperatura suya. Y con ayuda de un cepillo... Empezamos a estirar el pelo. Puede quedar bien estirado. Para poder que quede el pelo bien estirado, lleguemos... ... 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 para los que estamos buscando, que es más aspirable. Queremos hacerlo por otro orden. Por ejemplo, voy a comenzar a hacer esta pata. Entonces, tengo que terminar la parte simple, antes de empezar a hacer otra parte. Porque si empiezo un poco acá, un poco acá, no voy a tener una uniformidad. Y voy a terminar haciendo zonas incompletas, que nos pueda afectar más adelante la salud de la piel del perrito. Entonces, debemos trabajar de cierta forma. Funciona para todos, igual para el corte, para el pescado, el cepillazo, todo. Así evitamos saltarnos en zonas que ya hicimos, pero lo hemos hecho, o intentar hacerlo de otra manera llamada desordenada, digamos. La parte más difícil de trabajar, bueno, para mí, la parte más difícil es el secado. Es lo que más tarde, ¿verdad? Es lo que el perro le interpuda más. Los pilos, a muchos perros no le gusta que los pilos, entonces es algo bien cómodo para él. Lo que normalmente hace es recomendarle que los cachorros, que nosotros se bañen desde cachorro, para que se acostumbren a la pintería. Es algo bien importante, tanto para el perro, para el propietario, para los otros pilqueros. Si un perrito que se acostumbra desde el inicio, desde el bebé, a todo lo que es de peluquería, a la largo va a ser más fácil para todos. No es lo mismo un perro que viene, su primera peluquería, a tres meses, siete meses, que uno que ya empieza a venir terminando su ciclo de vacuna. Aproximadamente tres meses y medio, cuatro meses. Gracias. Gracias. Gracias, Dima. Gracias. 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 laimed ¿Qué es lo que está pasando? 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 Entonces, siempre tenemos que usar las dos herramientas para evitar un buen resultado. Gracias. 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 Si el peine pasa tranquilamente es porque no hay enredos. El pelo nos ha quedado bien bien manejable. El champú que utilizamos. se ha quedado bien para poder regresar. Un bonito. Un bonito. Ok. Ya verificamos. En el pasado. Un tono. El reto. Podemos proceder. A realizar. A finalizar el código. Ya habíamos avanzado un poco. Desde el inicio. A finalizar. Creo que ya habíamos hecho. Y ya hemos ido. lo vamos a hacer misma pasada que hicimos el mismo número de cuchilla sería las 7 todo a favor de pelo a favor del crecimiento en este lado ahora vamos a definir la línea del corte en esta zona del hongo tenemos que hacer un movimiento de esta manera cuando alzada para que no se marque el corte no nos quede marcado la pasada de la máquina entonces hacemos este movimiento grande saliendo con la máquina grande saliendo con la máquina para que no quede de una manera más natural del hongo y y y y y y no Y del otro lado. Y del otro lado. Sin que se note. Tanta diferencia. Ya más bien. Vamos a ir. Ya tenemos la parte del cuerpo. Nidia. Podemos pasar la máquina. No debemos pasarla tan rápido. Para poder cortar. Que nos quede lo más parejo posible. Estoy pasando bien lento. Para que le dé chance de cortar todos los que le necesitan. Y no nos queden algunas zonas o más velo que otras. Si pasamos muy rápido. Podemos saltarnos en algunos lugares. Y van a quedar unas zonas más largas que otras. Y no se va a volcar bien. Vamos a bajar el prender. 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 Ahora vamos a hacer la cara, los cachetes y la zona de la garganta. Esto lo hacemos con la cuchilla número 10. Gracias. 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 Ya teniendo marcado la parte del bote, vamos a detallar la parte de la cabeza. La parte de la cabeza es muy importante porque es lo primero que ve el dueño al mirar al perro. Es lo primero que vemos todos. Si vemos un perro, primero que le vemos la cara. Entonces la cara tiene que quedar bien detallada, muy bonita, agradable la vista. Entonces hay que tocarlo bastante en esta zona cuando vamos a realizar un corte. En esta zona, como ya pasamos una cuchilla de la máquina por acá, nos quedan unos pelos acá fuera de orden. Entonces hay una tijera recta, curva, pequeña, detallamos, perfilamos el salir de la oreja. Mucho cuidado. Pueden anteponer su dedo justo en el borde para saber dónde está, dónde finaliza la oreja y dónde comienza el pelo que vamos a cortar. De preferencia, son una tijera que no corte demasiado para poder ir cortando poco a poco y no cortar de una vez más. Ahora, para hacer una tijera que nos deja un corte más natural. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo primero que hago es despejar un poco la zona del plan primal. Espejamos que los ojos evitan la arteria y se nos partúe suciedad de la aligaña. y separamos con dos cejas colocamos el pelo que crece en medio para que se vean separadas y se noten mejor ahora para definirlas peinamos este pelo un poco hacia el lateral sujetamos la cabeza y cortamos en línea recta hacia la oreja hacia el comienzo de la oreja en nuestro lado para que se vea mejor pillamos todo hacia el lateral y desde el borde hacia la ceja ahí están marcadas y procedemos a marcar desde donde termina en nuestro corte de las cejas vamos en línea recta hacia la barra sacar el pelo hacia debajo hacia el borde del borde ahora siendo marcado con la otra tijera volvemos a la tijera recta para terminar de perfilar en este caso al propietario le gusta la ceja larga entonces vamos a dejar más largo la ceja cepillamos todo hacia adelante y desde el comienzo de la ceja vamos a pasar una línea recta hasta el borde de la ceja con el ojo que ya habíamos apagado anteriormente ahí quedan estas cejas bien la otra vamos hacia adelante cortamos una recta hacia atrás lo importante acá en este corte es que al mirar al perro de frente se le vean los ojos el perro pueda mirar hacia detrás es muy importante acá con torpecer la mitad de perro para el perro lo que necesitamos nuevamente lo que ya habíamos cortado anteriormente para que se vea más limpio nuestro trabajo de un lado y del otro se queda hecha con la cabeza la barba se deja larga plena que es el gusto de su vida ahora la pata con estos pelos que sobresalen en la pata y están en contacto con el piso hay que quitarlos y así está mucho más limpio y en este corte se ve más detallado la parte de la pata normalmente la cabeza la zona de la cabeza siempre la hago para que sea lo último que se haga que es lo que quede mejor al final de hacer todo el perro para que se vea más presentable hoy por razones de video la estoy haciendo primero para demostrarles cómo se hacía así que terminando la cara y ya el dueño lo ve y lo ve ya bien bien hecho entonces todos estos pelos sobresalen de la misma manera y quitar el exceso desde abajo también o pasar la máquina si quisiera o con tijera se me hace más fácil hacerlo con tijera redondeamos no es tan complicado realizar el corte en esta casa esta parte de acá también tenemos que alinearla entonces acá tenemos que marcar una línea que comienza aproximadamente en la mitad del perro desde allí hacia la parte de atrás del codo pues ahí ya tenemos la unión de las patas por medio de esa línea que dé más armónico el corte del pauta y vamos todo hacia abajo y la mitad del perro nos vamos hacia la parte de atrás del codo yendo los pelos de abajo la mitad para que no se vean de lado o de otro para finalizar tenemos que quitar todas estas puntas para hacer que nuestra pata se vea más recta se vean líneas rectas en la pata entonces estas puntitas que van sobresaliendo en la rodilla y así detallamos nuestro corte estos pelitos que se ven acá atrás también los podemos quitar estos estos todos pelitos porque sobresale nos vamos quitando ya para dar algo más de detalle a nuestro trabajo se puede en la peluquería mientras más detallados trabajos más bonito más llamativo entonces hay que prestar atención a los detalles entonces ya tenemos visto nuestro corte en esta pelita a ver ¿se quedaba? en el ojos te dije ahí ya seguí completamente aquí está si quisiéramos pudiéramos recortar también un poco el pelo de la barba para darle un poco más de corte esos pelos también pueden detallarlos un poco frente esa parte de abajo que se vea recto que vea la división entre las patas y ya tenemos visto esta esta molena esos pelitos de acá también podríamos quitarlo están cercanos a la nariz que tienden a caerle encima solo lo que están cercano a la nariz por eso les decía que la peluquería es muchos detalles esos detallitos mínimos a veces marcan la diferencia en la peluquería creo que tenemos una ronda de preguntas a ver si ya tenemos Saúl excelente excelente si si tenemos varias consultas primero agradecerte ha sido una excelente demostración bien detallada aquí nos están consultando varios detalles por ejemplo al limpiar las orejas al inicio se retiran los pelos de la parte del pavión auricular o no si retiramos una gran parte tampoco retiramos todo completamente retiramos una gran parte para poder limpiar bien ya que si dejamos esa cantidad de pelo el producto no va a limpiar bien correcto entonces ella al ser un cliente que viene frecuentemente no tenía tantos pelos entonces solamente quité una pequeña cantidad excelente nos preguntan también a los cuantos meses recomiendas el primer corte el primer corte la primera preferida el primer baño lo recomiendo a partir de que el perro ya cumple su ciclo de vacunas muy importante el ciclo de vacunas a partir de ahí la primera atención realizo el corte higiénico el baño y enseñarle a la mascotas la máquina la pituquería los sonidos todo para la segunda visita ahí les realizo el corte cuando ya el perro está más adecuado para la pituquería todo es un provoque de que el perro esté más tranquilo excelente nos preguntaban también en qué velocidad colocaste la sopladora la sopladora depende si el perro es un perrito nervioso un perrito que no se deja mucho como ella que no le gusta mucho el sonido la uso en la mínima velocidad normalmente la uso en velocidad media la velocidad que da la sopladora pero todo depende de la mascota si es un perro nervioso un perro que se des un perro que se des tanto entonces todo depende de ellos excelente nos preguntan también cuál era el propósito de usar la secadora de mano casi al final del secado para poder estirar el pelo ya que nos proporciona un poco más de calor que la sopladora entonces con un poco más de calor y el movimiento del cepillo podemos estirar más el pelo y lograr que nos quede con este efecto para a la hora de cortar quede bien formada la pata o el pelaje o la barba todo lo que queramos cepillar que nos quede bien estirado con eso usamos la sopladora para dar la secadora para dar ese efecto de secado y estirado bien correcto nos consulta en la parte de las cejas preguntan si lo cortan en el medio y qué tan largo lo haría no sé en qué parte del medio se refiere pero ok voy a tomarlo como es acá en medio en medio de las dos cejas solamente la separación que hay en dos aproximadamente un dedo de la separación que tenga el perro entre las dos cejas ahí se nota claramente donde está de inicia solo quito el pelo de en medio se refiere a la ceja como tal no corto al medio corto directo desde el borde del ojo hasta la punta dependiendo el largo que yo desee o que desee el dueño de este perrito en el caso de ella hasta qué largo va a ir la ceja correcto nos dicen también para lo que es el lomo qué tipo o qué número de cuchilla usaste para el lomo usamos una cuchilla número 7 para que no nos quede tan pelado acá nos queda un poquito de pelo un poco de pelo suficiente pelo de protección el clima los agentes del sol la suciedad de la ciudad entonces si está más pelado está más expuesto a esos agentes cambio con este número de cuchillas es un número suficiente para tener una protección a todo eso la número 7 número 7 muy bien nos consultan cada cuánto se le debe cortar el pelo un schnauzer varía un poco dependiendo que todos los perros son diferentes algunos les crece más rápido que otros pero a pros un promedio es mes y medio para lo que es el corte de pelo ahora el mantenimiento si puedes hacerle cada 15 días 20 días como máximo para que las cuñas no crezcan demasiado el pelo no se enrede los oídos no se tienen de pelos no estén tan sucios el mantenimiento sí es frecuente ahora el corte ya varía dependiendo puede ser mes y medio dos meses como máximo correcto nos consultan también en el caso en el caso de que el schnauzer tuviese cola no nos lo hubiesen cortado se tendría que cortar y cómo se cortaría se corta la parte de arriba de la cola iría con el número de cuchilla sería la 7 y la parte de alto con el mismo número que pasamos atrás que sería la 10 entonces la parte de abajo es una parte que está en la zona sucia del perro entonces la parte de abajo es la parte de arriba con la 7 con el perro excelente ya vamos finalizando con las preguntas ¿cuántos tipos de cortes hay para un schnauzer? en el cuerpo varía de alturas puedes hacerlo un poco más peludo si te gusta un poco más peludo en la cara sí varía bastante podemos hacerle bigotes redondos cejas redondas no puntiagudas podemos variar hacerle unas patas más delgaditas patas en forma acampanadas podemos variar si tiene cierta variedad de cortes diferentes podemos ir variando en las zonas donde hay más peli correcto nos consultan en caso de perritos nerviosos ¿qué sugieres? en perritos nerviosos la recomendación es conseguir una peluquería de confianza ir con cierta frecuencia para que el perro se acostumbre a las personas que lo van a tratar el perro se acostumbre el perro se acostumbre entonces tenemos que acostumbrarlo de buena manera a todo esto de la peluquería y ya verás que con el pasar del tiempo el perro se va de cuando poco a poco y cada vez se va dejándose un poco más es toda cuestión de hacerle costumbre y obstancia irle de a poco correcto nos consultan también el uso de qué número de peinetas se podría usar peinetas como tal peinetas en este pelo no crece tan grande como para usar peinetas por eso no las uso solamente cuchillas o usar una cuchilla cinco o usar una cuchilla cuatro si es que no quiero quitar tanto pelo y la siete que es la altura ideal pero peinetas como tal no utilizo porque no crece tanto pelo y es difícil que alguien le deje tanto pelo a esta raza en el cuerpo correcto mira nos consultan también si tú recomiendas baño y corte con perritos sedados no particularmente no me gusta atender perritos sedados ya que es más difícil la manipulación porque el perro está tirado allí si no quieres mover para otro lado hay que estar pendiente de la anestesia cosa que tiene que estar bajo supervisión de un médico veterinario si el perro necesita hacerlo por alguna razón entonces se hace pero no me gusta hacer solo por el hecho de que el perro no está ahí al cien por ciento en la mesa bien ya para finalizar ¿es necesario dejarle las cejas largas? no no es a gusto del propietario como le decía hace rato tiene variedad de corte podemos hacer una ceja más cortita a veces nos piden que le quitemos cejas porque le crece muy rápido porque se le mete en la boca se le mete un poco entonces podemos quitar la ceja normalmente normal podemos hacerlo redondeadas sin necesidad de que estén tan largas bien ya la última consulta ¿es necesario cortar el pelo de las almohadillas de la patita? de preferencia sí porque esas zonas se llenan de pelos y recuerden que el perro sale a pasear muchos perros salen a pasear todos los días van al parque van a las zonas donde se pueden incrustar cosas en el pelo se cruza una piedra y eso va a quedar en el pelo y va a molestar mucho al caminar al estar despejado es menos propenso que que se queden cosas allí atrapadas aparte acá en Lima hay mucha humedad y mientras menos pelo allí menos tiempo va a estar un pelo y menos riesgo de que haya enfermedades por humedad en las patas correcto bien Saúl de todas maneras estoy seguro que quizás acá los que nos están escuchando y viendo pueden tener muchas más consultas quisiera saber si puedes dejarnos algún correo de repente para que ellos puedan de repente escribirte de alguna manera y de repente hacer citas de repente para el tema de las mascotas tendrás de repente algún correo algún contacto sí sí puedo responder allí con contacto de Facebook pueden buscar por Instagram en la página de mi peluquilla está surcabrera mi salón en Instagram allí pueden buscar escribir con toda confianza y le podemos responder todas las preguntas perfecto bien muchísimas gracias Saúl por el tiempo por la excelente demostración vamos a pasar ahora al momento de el sorteo no aquí el equipo de marketing en un momento va a poder ayudarnos con la presentación del sorteo se estarán sorteando herramientas de grumen profesional gracias por la invitación y y nada estoy segurísimo que no será quizás la única charla de ponencia que tengamos esperemos tenerte de vuelta pronto gracias un momento estimados colegas vamos a esperar a que el equipo de marketing nos pueda ayudar con el tema del sorteo un momento listo ya puedes ya pueden compartir el pantalla bien bien aquí los nombres se han sido ingresados en un aplicativo o página para poder hacer el sorteo y damos inicio nos esperan un momento parece que parece que hay algunos algunos problemas técnicos unos minutos por favor muy bien correcto muy bien la persona es el señor Jean-Pierre Suárez Pinedo acreedor y ganador de nuestro sorteo el día de hoy el equipo de marketing se estará comunicando con usted para poder ver la entrega y coordinación de su premio recordarles también que vía nuestras redes sociales tanto Only4Bets como Carlos Betz estamos colocando promociones nuestros shampoos están de promociones los que el estilista canino Saúl ha usado también el Satch Paredz Belleza Integral como el Satch Paredz Poliorgénico y nuestra arena sanitaria arena para gatito con nuestra pala gratis aquí a la mano derecha les dejo los teléfonos en caso de haber visto algún producto que no conocían desean mayor información o les ha parecido interesante y desean adquirirlo aquí les dejo los diferentes teléfonos de contacto a nuestros ejecutivos de ventas para que puedan ayudarlos y asesorarlos con su compra no se olviden los productos que hemos visto también el día de hoy el Satch Paredz y el Frippet óptico limpiador muy aparte también de nuestro Clean a Happy los Shampoo en Tipulas sin mayor preámbulo también quiero invitarlos el jueves 26 de agosto a las 8 de la noche a nuestra siguiente ponencia denominada discusión de casos clínicos en la clínica diaria de animales de compañía a cargo del médico veterinario Gonzalo Málaga hola colegas mi nombre es Gonzalo Málaga y quiero invitarlos este jueves 26 de agosto a las 8 de la noche a la conferencia organizada por Montana en la que vamos a discutir casos clínicos seleccionados de mi casuística va a estar bastante interesante y entretenido así que esperamos contar con su presencia no se olviden jueves 26 8 de la noche nos vemos estupendo nuevamente Saúl muchísimas gracias por la excelente demostración esperamos tenerte pronto de vuelta con nuevos temas y diferentes tópicos para poder conversar muchísimas gracias estimados colegas amigos buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.